hola hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube gracias por acompañarme en otra de mis recetas para esta ocasión les voy a compartir cómo preparar un arroz con leche esta receta la voy a preparar tal y como una de mis abuelitas siempre lo preparaba así que los ingredientes que voy a estar utilizando para preparar esta receta de arroz con leche son los sí por aquí tengo la cantidad de dos tazas de arroz lo cual yo lo lave muy bien a mí por lo que en lo personal me gusta lavar el arroz antes de utilizarlo también voy a estar utilizando la cantidad de 5 tazas de leche regular de galón voy a estar utilizando una latita de leche evaporada y una latita de leche condensada un pedacito de mantequilla canela en polvo y esencia de vainilla así que pues vamos a preparar este esta receta que va a quedar para enamorar pues miren yo ya por aquí tengo mi sartén calentando a fuego medio solamente voy a esperar un poco que se caliente un poco una vez que me asegure de que la sartén se ha calentado un poco voy a agregar el pedacito de mantequilla ya solamente con una cuchara lo voy a venir por toda la sartén hasta que se disuelva por completo toda la mantequilla una vez que la mantequilla se disolvió por completo ahora voy a agregar el arroz y ya solamente lo voy a ir meneando por unos dos minutos con la mantequilla de esta manera miren se van a preguntar por qué con mantequilla como decía mi abuelita ustedes no pregunten y háganlo así que ya solamente lo voy a menear ocasionalmente por dos minutos para que el arroz quede bien impregnado con toda la mantequilla y la mantequilla le dé muy buen sabor también al arroz ya ha pasado los dos minutos y que la mantequilla se mezcló perfectamente bien con el arroz en este punto voy a agregar un poco de canela en polvo de esta manera y la cantidad va a ser al gusto y también le voy a agregar un chorrito de esencia de vainilla y ya solamente la vamos a medio mezclar una vez que la canela y la mantequilla se mezclaron de esta manera vamos a agregar las cinco tazas de leche y ya solamente lo vamos a mezclar de esta manera para que asegúrenos de que la canela se mezcle muy muy bien con toda la leche más aparte para que la leche la mantequilla la vainilla todos los ingredientes se vayan unificando de una manera hasta que quede bien bien sazonado el arroz ya solamente vamos a esperar unos cinco minutos antes de agregar el resto de los ingredientes y listo miren ya ha pasado los cinco minutos vean cómo la leche se puso la canela se fue hacia arriba pero no importa ya que va a quedar perfecto ahora ya por último vamos a agregar la lata de leche evaporada y también la leche condensada y ya solamente lo vamos a mezclar para que se incorporen con el resto de los ingredientes lo vamos a mezclar hasta que sintamos que con la cuchara ya la leche condensada se ha disuelto con el resto de las leches y listo miren ya una vez que la leche evaporada y la leche condensada se disolvieron con el resto de los ingredientes ya solamente vamos a dejar que el arroz tome su cocción lo vamos a dejar aquí cociendo de 30 a 40 minutos a fuego muy muy lento a los 25 minutos lo vamos a revisar miren de vez en cuando solamente le vamos a dar una mezcladita para asegurarnos de que el arroz no quede hecho bolas vean ya cómo se va cociendo y miren qué bonito va quedando más aparte de la leche es bien cómo se va formando por la parte arriba la canela de esa manera y le da un sabor delicioso a este arroz con leche así que prepárenlo tal y como les di la receta y se van a enamorar de esta receta es muy fácil y nada de que se les va a pegar y va a quedar perfecto y ya miren así es como quedó nuestro arroz con leche miren queda espesito no queda ni muy aguado pero tampoco queda muy espeso a mí en lo personal así es como me gusta mi abuelita siempre lo preparaba de esta manera ya por último solamente lo va a agregar un poquito de canela de esta manera y pues a quien se guste servir se puede agregar más así que pues espero que esta receta les haya gustado no se les olvide darle like compartir y comentar y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por ser parte de esta bonita familia y que tengan un día lleno de bendiciones muchas gracias nuevamente por estar aquí